Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Los carbohidratos refinados te suben la presión arterial. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno amigos, ya la epidemia de personas con alta presión está completamente fuera de control. Esa es la mina de oro de las farmacéuticas. Imagínese usted que se calcula por lo menos en Estados Unidos que sobre el 70% de todas las personas que tienen 65 años o más padecen de alta presión. Aproximadamente se calcula que el 48% de toda la población, ahora estamos hablando de toda la población tiene alta presión, o sea que la mina de oro de las compañías farmacéuticas es pues los medicamentos, los bloqueadores, los diuréticos, los medicamentos para forzar que la presión baje ¿no? Entonces la realidad es que no hay nada más peligroso para el corazón que la alta presión, pero también hay otra realidad y es que no hay realmente ninguna campaña de educación para que una persona sepa cómo bajar la presión. Me imagino porque no les conviene, realmente les conviene que la gente siga con la presión alta porque entonces pueden seguir vendiendo los medicamentos. Entre los diabéticos por ejemplo y esto es algo que se explica acá en el libro de Diabetes Sin Problemas, entre los diabéticos el 78% por lo menos en Estados Unidos, las estadísticas, el 78% de todos los diabéticos padecen de alta presión. Muchos diabéticos no se mueren de diabetes, se mueren del corazón y se mueren del corazón precisamente por la alta presión que se le agrava con la diabetes ¿no? Pero ahora vamos a ver una de las causas de por qué es que los carbohidratos refinados, estamos hablando del pan, de la harina, del dulce, de los chocolates, de la leche, de todo lo que nosotros llamamos carbohidratos refinados que son los que nosotros llamamos alimentos tipo E. Los llamamos alimentos tipo E porque son alimentos enemigos del control de la diabetes y son E porque son alimentos que engordan. Así está expresado en el libro El Poder del Metabolismo y también en el libro Diabetes Sin Problemas. Veamos la tabla un momentito acá, fíjense. Esta es la tabla, precisamente la tabla que nosotros publicamos en el libro Diabetes Sin Problemas, donde básicamente los alimentos tipo E, que son E porque son enemigos del control de la diabetes o son E porque son los alimentos que engordan, lo que nos gusta mucho, lo que nos pone adictos, estamos hablando de pan, de pasta, de harina, de arroz, de plátano, de papa, de tubérculos que serían las raíces como yuca, yauti, añame, en distintos países le tienen distintos nombres como boniato que le dicen por allá en Colombia, cereales, azúcar, dulces, chocolates, la leche, los jugos de frutas y los jugos azucarados o los refrescos azucarados. Todos estos alimentos que nosotros llamamos alimentos tipo E, que en la dieta 3x1 los llamamos alimentos tipo pollo y los tratamos de reducir a no más de una cuarta parte de la totalidad, ese es el tipo de alimento que te sube la presión. Voy a ir a la pizarra un momentito para explicarte cómo es que funciona ese mecanismo para que lo puedas entender. Si tú quisieras reducir la presión o tienes un ser querido que padece de alta presión que por ahí que se te va a morir por la alta presión porque le causa mucho daño al músculo del corazón hasta que finalmente lo raja y eso es un infarto, es un músculo que se rajo, es un músculo que básicamente se rompió ¿no? y ahí deja de haberla tir y ahí sobreviene la muerte, pero básicamente si quisieras ayudar a una persona tienes que conocer este dato. Voy a la pizarra un momentito. Fíjense que estamos hablando de alimentos tipo E, que son los carbohidratos refinados que son los que suben la presión. Fíjense, mire cómo es el mecanismo. El mecanismo es bastante fácil de entender y de hecho está en toda la literatura médica, se explica inclusive en los libros de fisiología que es el estudio de cómo funciona el cuerpo humano, está explicado. Desde que los médicos están estudiando en la escuela de medicina, ya se les está explicando cómo funciona esto internamente. Fíjense cómo es, fíjense. El cuerpo es algo así ¿verdad?, y los órganos que están envueltos con este tema de la presión arterial, pues es el sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular tiene pues unos conductos, son como unas tuberías, está compuesta de capilares, de arterias, de venas y demás y por ahí es que corre la sangre que lleva los nutrientes a las células para poderlas mantener vivas y también le lleva la respiración a las células ¿no? Cuando la presión arterial sube, se crean ciertas sustancias en el cuerpo que son sustancias como una hormona que se llama aldosterona, que es una hormona que se produce en los riñones, acá atrás están los riñones, cada uno de nosotros tenemos dos riñones. Cuando aumenta la aldosterona es una hormona que básicamente retiene el sodio y retiene el sodio que es la sal. Cuando retiene la sal, la aldosterona, automáticamente aumenta el flujo de líquido. O sea que como la sal retiene líquido, el sodio retiene líquido, pues automáticamente cuando sube la aldosterona retiene líquido, cuando retiene líquido aumenta el volumen de la sangre y aumenta la presión, porque ahora estamos tratando de meter como si fuera más agua dentro de una misma manguera, pues obviamente le sube la presión, que es lo que entonces le pone presión al corazón acá ¿no?, la alta presión. Ahora, el mecanismo es este, por ejemplo cuando usted come alimentos tipo E, tipo E, que estamos hablando de pan, de harina, de arroz, de dulces, de azúcar, de chocolates, todo ese tipo de alimentos son alimentos altos en carbohidratos refinados. Los carbohidratos refinados se convierten, y esto ya ustedes lo saben, todos estos carbohidratos alimentos refinados se convierten en una cosa, se convierten en glucosa. Glucosa es la azúcar de la sangre. Ahora, ¿cuándo la glucosa está excesiva y qué es excesiva? Por ejemplo, en los diabéticos, por ejemplo, se habla, ¿verdad?, de que el control de la diabetes es entre 70 miligramos por decilitro y 130 miligramos por decilitro. Cualquier persona normal diabética o no diabética, su azúcar, su glucosa de la sangre tiene que estar durante el día fluctuando por aquí. Si no está fluctuando dentro de este rango y está fluctuando por acá arriba, va a haber daños al cuerpo, porque el exceso de glucosa es lo que destruye la célula. Si está fluctuando por acá abajo, va a haber hipoglicemia y también va haber problemas, pero hay más daños acá arriba que acá abajo ¿no? Así que básicamente, para uno poder mantener los niveles de glucosa en un rango normal de 70 a 130, sea diabético o no sea diabético, la salud está aquí, entre 70 y 130 miligramos. Cuando pasa de 130 ya la literatura científica nos enseña que todo lo que, la glucosa que pasa de 130 empieza a destruir las células, empieza a perder la vista, causa las amputaciones, causa la impotencia en los hombres, causa la frigidez en la mujer y causa cáncer también. Así que todo lo que sea hiperglucemia, que es azúcar alta por arriba de 130, va a haber destrucción, pero el mecanismo aquí principal que está pasando es que cuando una persona consume exceso de alimentos tipo E, pan, harina, pasta, arroz, lo que sea, al haber exceso de glucosa que es que se va por acá arriba, ese exceso de glucosa fuerza al cuerpo, aquí está el páncreas, el páncreas es un órgano pequeñito, tiene como 7 pulgadas de largo, 7 pulgadas es como del ancho de mi puño ¿no?, algo así y está aquí posicionado donde estaría el seno izquierdo de una mujer, aquí está el páncreas, el páncreas produce una hormona muy importante que se llama insulina. Cuando la glucosa sube mucho, el páncreas se ve obligado a producir mucha insulina en respuesta al montón de glucosa que se creó por el exceso de carbohidratos refinados. Cuando hay demasiada insulina, lo que pasa es que la insulina le da una orden a los riñones de que retengan el sodio y a la misma vez el exceso de insulina crea mucha aldosterona, así que entre la insulina ordenándole a los riñones que no deje ir el sodio, que lo retenga, eso aumenta la presión y como también el otro mensaje que viene automático con el exceso de insulina es el aumento de la aldosterona, pues también se retiene más sodio y entonces aumenta más la presión. Así que básicamente cualquier condición de alta presión, si usted la quiere controlar y quiere evitarle la muerte o problemas del corazón a un ser querido, tiene que instruirlo para que use algo como la dieta 3x1, como las dietas que se explican en El Poder del Metabolismo, como se explican en Diabetes Sin Problemas, esa dieta 3x1 es una dieta que le permite comer de todo, pero le limita a no más de una cuarta parte de su plato el exceso de carbohidratos refinados y eso hace que entonces no haya exceso de glucosa, al no haber exceso de glucosa no va haber tanta retención de sodio, no va haber tanta aldosterona, entonces la presión puede bajar a normal. Nosotros tenemos cientos y cientos de personas que lo han logrado y usted también lo puede lograr y esto se los comento pues porque la verdad siempre triunfa.